Dime que hiciste con aroma Como han cambiado las cosas Como en la cama mi cuerpo está ardiendo Y tú a un lado durmiendo No te rías Lo que te digo es muy cierto Lo que hace tiempo era unido De amor se acabó Bien sabes que eso es cierto ¿A dónde fue nuestro amor? ¿A dónde la pasión? Las ganas de querernos ¿A dónde fue la ilusión? Lo bello de nuestro amor Las mil caricias y besos Y dime, dime, dime ¿Por qué ya no me besas? Lo que ayer fueron suspiros, caricias, placer Ahora llanto y tristeza No es amor No es amor Y dime, dime, dime ¿Por qué seguimos juntos? Bien sabes que tú he sido siempre fiel Y eso de ti lo dudo No es amor Y dime, 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 si es que tienes a alguien Sé que no tienes valor de enfrentarme Vamos no seas cobarde No es amor Y dime, 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 no seas igual que todos No creo que vayas a ser el primero Poco hombre, mil, traicionero Te digo adiós Suspiros, 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 caricias, placer Ahora llanto y tristeza No es amor Y dime, 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 no seas igual que todos No creo que vayas a ser el primero Poco hombre, mil, traicionero